Vamos a hacer una royal verde y una royal blanca. Y una marrón, ¿no? No. No lo digo porque como lo pones con agua fría, recoge tus cuchillos y vete, por favor. Creo que es un gran programa. Es impresionante. Un programa increíble. Creo que a la gente le ha gustado mucho. Podéis sacar los cuchillos. ¡Cabril! ¡Bravo! ¡Bravo! Yo con ese programa he llorado, he reído, me he emocionado. Ese patito feo que siempre nos recuerdas, tú te has convertido en un cisne. Que te veo navegando en un río de fortuna, de felicidad y de éxitos. Que es todo lo que te mereces y lo que te deseo. ¡Felicidades! Gracias.